muy buenas señores señoras chicos y chicas personas en general estamos aquí en un nuevo vídeo de ragear por ragear y este es un vídeo muy especial a pesar de ser un ragear por ragear es un vídeo reivindicativo porque me ha pasado algo muy jodido no bueno no muy jodido sino me están toreando me están tomando por tonto me están intentando joder no joder bueno quiero decir me están intentando estafar por así decirlo estafar a ver quizás alguno dirá tío no es para tanto para mí sí lo es a ver muchos sabréis que yo compré este juego dragon age inquisition lo compré en game el día que yo lo compré sobre el mes pasado en la publicidad de game ponía compra el juego en game y recibe el dlc de la armadura del inquisidor la armadura para la montura del inquisidor un dlc no un simple dlc vale cogí el juego dije bueno pues mirar a ver si tiene el código vale no lo qué hago podemos no pues llamaré por teléfono y pediré el número de él y expondré lo que nos va a saber cómo hago para conseguir el código pues bueno desde el día antes del día 28 del noviembre estoy intentando ponerme en contacto con game y no hay respuesta nunca me han cogido el teléfono nunca me han cogido el teléfono jamás nunca jamás he estado más de cinco minutos en espera con la musiquita y su llamada será atendida en breve y se me cortaba se cortaba me colgaban directamente me colgaban y bueno me jode y bueno al final decidí decidí poner en contacto con ellos el día 28 del 11 del 2014 me puse en contacto con game con el servicio de post venta me puse en contacto con el día 28 del 12 del 2014 el día 6 del 12 del 2014 yo me puse en contacto el día 28 del 12 del 2014 después de eso yo les contesto les contesto ese mismo día 6 me pedían que tenía que mandar una foto una fotocopia de la factura y del dni vale mi factura aquí está mi factura le mande escane la factura la mande también escane mi dni lo mande eso lo mande el mismo día 6 del 12 del 2014 y hasta el día y bueno no me contestaban esa me pidieron esto y el día 16 del 12 yo ya asqueado mosqueado volvía volvía a escribir a ver qué pasaba porque me habían pedido unos datos pasaban de mí completamente pasan de mi culo eso 10 días después así que no sé el día 16 les volví a escribir y el día 30 14 días después 14 días después el cual ya no tenía yo vamos esperanza alguna que me contestasen contestarán me contestarán me contestan y me sale un mensaje en el móvil ya tienes un email quien será me pongo a mirar el email y digo coño game post venta y hostia no me filmes y mira me dicen tenemos una reclamación sobre su dlf ya está no hay más no hay más en ningún momento se piden disculpas estoy desde el día 28 del 11 estamos a día 7 de enero del 2015 manda huevos pidiendo un puto dlc una mierda dlc que es que joder una mierda dlc a día de hoy la la oferta que yo pillé ya no está en vigor o sea quería habernos enseñado una foto de lo que ponía de lo que te regalaban pero que ya no está es que lo han quitado no es que me toca mucho la moral hoy mismo les he mandado otro email no sé a ver quizás han pasado las fiestas y todas estas mierdas pero no sé el día 3 yo creo que la gente ya curraba no sé me están tocando ya muchísimo las narices una mierda de dlc un puto código de mierda que es que si es que ya me da igual el código o sea que lo que me jode que me estén tomando por tonto y me estén toreando eso es lo que me jode que yo me compré el juego coño encima me lo compré por la web porque regalaban el puto código si no me habría ido a la tienda de toda la santa vida y me lo habría comprado ahí habría hablado con el tío de la tienda habría pasado un buen rato hablando de videojuegos y me lo habría comprado ahí pero no dije pues mira como me lo compro por la web porque encima me regalan el código y qué pasa que ni código ni pollas es que no me toque las narices que no me toque las narices encima llamas por teléfono no te coge ni dios menuda mierda servicio post venta ni servicio de atención al cliente en serio os lo digo habrá mil no sé si hay mil tiendas o las tiendas que pueda haber pero es que es tremenda no vuelve a comprar en un game en su puta vida es que en su puta vida no vuelve a comprar en un game jamás de los jamases para mí es lo peor es el puto cáncer serio nunca había tenido problemas con él más que nada porque siempre había comprado en tienda si tenía algún problema me iba a la tienda hablaba con ellos y ya estaba pero es que joder compro por internet y es que para ponerte en contacto con ellos primero es que por teléfono imposible me gusta hablar las cosas vía voz o sea me gusta hablar de tu auto con alguien no te hay que esperarme igual un día día y medio u ocho días o diez días a que me contesten y es imposible ponerte en contacto con ellos por teléfono es que es imposible imposible y luego te pones en contacto con ellos por internet por email dice 24 horas tenemos email 24 horas 24 horas que me estás contando pero si te mando un email el día 16 y me lo contestas el día 30 de ese mismo mes sabe que me estás contando es que eso es tan que tenéis miles de emails de reclamaciones o qué si es que hasta les he puesto una les intenté poner una puta queja en oku y me contestan los de oku que tenían demasiadas quejas es impresionante y es que me dan asco me dan asco en serio dan asco yo no les vuelvo a comprar nada en mi vida de game y si alguno de vosotros trabajáis en game vosotros no tenéis la culpa lo sé pero es que odio los odio odio el establecimiento la franquicia la empresa game la odio serio como coño pueden hacer esto ya que aquel día no hizo una compra es antes de un juego y de bueno pues es un juego no es que aquel día hice una compra de 113 euros coño que no sé joder es que no me compré un juego y ya está que fueron 113 pavos que en su página web ponía dragon age inquisition y ponía asterisco regalo coño si pone regalo regalamelo no me seas si es que me altero si es que me altero ay madre mía son unos si es que no si es que el problema que han tenido ha sido el puto monopolio que han tenido toda la puta vida esta empresa tiene un puto monopolio del videojuego en españa si es que antes era centro mail luego pasa a ser game y es que no veo una empresa así grande que le pueda hacer frente a estos a esta banda me refiero a los directivos no me refiero a la gente que está en las tiendas que no tienen culpa como ya os digo yo con los tíos de la tienda no tengo culpa o sea no tengo nada en contra yo voy voy allí me puedo poner a hablar con ellos de videojuegos y me lo compro y tan tan amigos es más joder hace unos días me compré el nac fui a la tienda y me compré el nac pero fui a la tienda y con y hablé con ellos y esto un ratillo y bien guay pero coño comprar por internet a game lo peor del mundo como tengas un problema hostia como tengas un problema para solucionarte lo que tiene que aparecer la virgen todos los apóstoles jesucristo la paloma el ángel todo el mundo se tiene que aparecer todo el mundo es impresionante por favor y ahora igual me vienen y me empiezan a banear porque me estoy quejando de algo pero si es que es verdad pero si es que tengo pruebas a ver que tengo esto que tengo los emails que es que no me quejo por quejar que no me quejo por quejar que es que me están estafando me han estafado que yo me lo compré porque ponían una puta promoción la cual no me la están dando joder si me dicen te damos el dinero coño dame el dinero que es que me lo estoy proponiendo ya les he mandado un email que me devuelvan el dinero pero no en bono que yo quiero el dinero que me den el dinero lleno del juego así de claro que no me toco los huevos si yo me están estafando porque se quedan con el puto juego porque si yo lo compré fue por el puto dlc que si no me iba a la tienda joder que si no me iba a la tienda pero no ponían el regalo porque era por web por eso lo compré hostia por eso lo compré y si estoy muy cabreado y es joder tío es una mierda dlc sí pero que no es en la mierda del dlc que el dlc es que me da igual si es que ahora mismo no me haría falta ahora mismo no sacaría partido con mi personaje es que no lo saco partido tengo un personaje que es que lo que me darían sería mierda pura y dura es que no me da igual me da exactamente igual el puto dlc me da exactamente igual lo que me jode es que prometan una cosa y no me la den si si ponen una promoción para que se le compre por web coño dadla dadla no me es y lo siento por mí por mi vocabulario joder pero es que no me es así es que lo ponéis coño dadlo 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 que os habéis quedado sin ellos oye no es mi problema yo cuando lo compré estaba vigente la promoción que ahora no lo están no es mi problema ahora no lo están no es mi problema pero cuando yo lo compré estaba vigente ponía dragonich inquisition compra dragonich inquisition vía web y te llevarás de regalo ta 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 coño que hable llamé a los de game de mi ciudad se lo expliqué y se quedaron flipados se quedaron flipados me dijeron que ellos tampoco les cogían el teléfono que es impresionante ellos a ellos mismos cuando tienen algún problema tienen que llamar el mismo teléfono que nosotros llamamos que es acojonante o sea una puta empresa una franquicia una tienda que tenga que llamar el mismo teléfono que tenemos que llamar nosotros no me jodas tío pero que es esto en serio que eso me lo contaron y yo me dije no flipes si tú tienes un problema con un juego que viene algo chungo o algo o una consola rota tienes que llamar a la empresa y tienes que usar el mismo teléfono que usa aquí al que llamamos los clientes normales en serio no tenéis ninguna especie como de yo que sé algo interno no sé no lo comprendo no lo comprendo y me mosquea mucho ya no sólo el hecho del pudo dlc porque el dlc me da igual ya se ha dicho que se meta en el dlc por donde les quema es que me da igual si a mí el dlc me da igual si lo que me jode es que que me prometan una cosa y no me la den que me tomen por tonto que me hagan comprar un sitio en un sitio en el que habitualmente no compro con una especie de estatagema que sí que vale que bueno si me lo regalan yo lo quiero ostia me lo dan gratis me salía gratis pues yo lo quería me salía algo gratis que si no compraba en la tienda no me lo daban pues es lógico que lo quiera no pero si me das esa puta promoción dámelo luego no me esas no sé no me esas tan de no dármelo luego es que no lo entiendo ahora me pueden venir no es que eso era para las reservas porque cuando llamé al 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 game de mi ciudad y yo no eso es el solo se da la reserva dije no no mírate la web eso pone que es para todo el mundo y el chico miro dijo coño es verdad eso lo dan para todo el mundo no es para las reservas y seguro que me van a venir con alguna chorrada decir de que eso era para reservas o igual me empiezan a a mandar quejas a youtube para que me chapen el canal si es que lo me lo veo venir me lo veo venir y sé que va a ser por eso si tengo problemas con el canal va a ser por este vídeo si es que lo sé pero me da igual que es que no me callan y me abre me abriré otro canal y pondré otra vez el mismo puto vídeo que es que me da igual que es uno joder es un puto dlc que no vale nada no vale nada que dentro de unos cuantos días lo pondrán gratis lo pondrán gratis en la playstation store en el live lo pondrán gratis pero me da igual lo que me jode son estas maniobras mentirosas joder mentirosas que nos tratan como imbéciles y luego nos estafan esto es en el fondo es una puta estafa publicidad engañosa joder si me publicitas una cosa y no me la das es publicidad engañosa eso es una puta estafa si me prometes que voy a un sitio me das un lamborghini y luego voy y me das un seat eso es publicidad engañosa no jodas eso es publicidad engañosa que ya os digo no me importa el puto dlc que si me lo dan se lo regala a quien me lo pida que se lo regala a quien me lo pida que es que me da igual si alguien tiene el juego me dice oye pues dame el dlc pues toma te doy el dlc pero que es que me da igual si lo que no quiero es que me tomen por imbécil porque he pagado por una cosa que no me lo han dado porque es que encima seguro que has pagado por eso es que en algún sitio has pagado por esa mierda del dlc que no te lo van a dar gratis hostia que es que me enervo y es que es me pone de muy mala hostia esto me pone de muy mala hostia esto no es un raje por rajear una mala hostia por mala hostia pero es verdad es que te prometen una cosa y luego no te la dan y como ya digo el dlc me la suda me importa una mierda si alguien tiene un juego y me mandan en el dlc yo se lo doy o sea encantado y se lo doy se lo regalo pero joder lo que me jode es que me tomen por tonto me tomen por tonto y me intenten engañar o estafar joder si ya he pagado una cosa coño que menos que no tardar 10 días en contestarme 10 días coño que paga una pasta que esto ya no es no son dos euros coño que estos son 70 pavos no me jodas hombre coño que yo que sé en un poco de seriedad con los clientes no como voy a volver a comprar esa tienda así para una vez que tengo un fallo no se pone nadie en contacto conmigo y cuando se lo se pone en contacto tardan 10 días en serio en serio pensáis que yo voy a volver a comprar en game pese a la mierda de 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 publicidad que saquen por la tele o promociones que esa es otra esa es otra que tengo otra muy gorda con game a ver vino un primo mío pero un momento me pica un huevo ya está huevo rascado vino un primo mío y cuando salió la promoción de playstation 4 por 20 euros mi primo hizo la promoción pero muy tonto puso mal todos los datos pero no terminó de hacer el proceso entero no no lo terminó con lo cual cuando yo decidí en aquel momento dije coño pues por 20 euros y me interese digo mola pues igual me la compro y quise comprarla me ponía que había un proceso de financiación en curso y que bueno pues lo cancelaré como lo canceló llama game no no nosotros no podemos cancelarlo joder bueno vale llamó la financiera finconsum era finconsum llamó la financiera no ustedes aquí no tienen ningún proceso abierto vale llamó las a game oye que es que la financiera me dicen que no tengo nada abierto a por nosotros no sabemos nada bueno pues será cosa de la financiera bueno vale pues llamó la financiera oye que es que me han dicho en otro sitio que ellos tampoco tienen nada y que es cosa vuestra no no nosotros no tenemos nada que ver vale y vuelvo a llamar a game en aquel momento me cogían el teléfono vete tú a saber por qué pero me cogí el teléfono y me dicen en game pues no podemos hacer nada pues lo dejé lo dejé y a los tres cuatro meses hace bien poco salió la promoción de xbox one por 20 euros sin intereses y tal y como todavía no tiene la play 4 dije coño pues aunque no es mi consola favorita pues no importaría tenerla no y así no me compro la play 4 y la tengo baratita bueno baratita la tengo como los plazos y tal bueno ya sabéis no dije por la cojo me la cojo con no con qué juego era no acuerdo con qué juego era la cojo la fui a coger y me salió el mismo puto error mensaje tienes una petición en curso me acojoné me mosqueé me puso en contacto con game game lo mismo la financiera lo mismo me puso te hace en contacto con game y sabe lo que me dijeron game la única solución que me pudieron dar hasta otro carnet hasta otro carnet de socio con otro número a ver aquí hay algo que me está jodiendo que dice que tengo un proceso de financiación abierto llamó a la financiera y ellos me dicen que no sé si una financiera y me dice que no tengo nada con ellos y yo estoy tranquilo o sea por mi guay cosas que tiene que ser que tiene que estar en el número de mí de mí de mi carnet de socio de game y no tiene otra otra solución que decirme pues hazte otro carnet de socio en serio no puedes hacer nada ni entrar ni mirar a ver si tengo ahí algo algo pendiente y borrármelo que me decís que tengo que ir y hacerme otra vez socio vale que fue un error mío por eso no le doy tanto bombo bueno mío de un primo vale que fue un error pero podéis arreglarlo no sé no me digáis que tengo que ir y hacerme otra de socio vale que no me dais nada por antigüedad pero joder no sé bueno yo contento de que no debo nada ni tengo nada con una financiera yo feliz feliz con iberia así que señores yo llevo ya 20 minutos soltando sapos y culebras esta vez y sapos y culebras y mierda mucha mierda hoy sí que he soltado bis y me queda a gusto pero pero muy a gusto este es el primer rajear por rajear del 2015 y me queda como dios me he quedado como dios así que señores si os ha gustado o si tenéis alguna anécdota así parecida con game o con alguna otra cadena de tiendas de videojuegos o no videojuegos exponerla exponerla y compartamos la por aquí y compartir este vídeo para que se entienden los de game que ya les he les he dicho les he mandado un email de que iba a si los suscriptores la gente que ve este vídeo lo empieza a compartir pues igual llega más gente eso es eso mismo se lo he dicho yo a ellos diciendo ahora os jodeis y también les he dicho que se metan el dlc por donde les quepa que ya es que me da igual a ver que es que ya me da todo igual sí que si me denuncian que me denuncien pero es que no estoy diciendo nada malo o sea me atiño a los hechos a que he pedido una cosa no me la han dado y bueno pues estoy mosqueado si estoy mosqueado por el hecho de que no me lo den no porque me están tomando por tonto y tengo pruebas 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 de los emails cuánto han tardado en contestarme las llamadas del móvil que no me han contestado jamás qué que me vengan que me digan lo que quieran me da igual que me cierre el canal me da igual de llamar otro otro canal y os avisar a todos pero bueno que me da igual chicos así que si os ha gustado tienes alguna anécdota parecida alguna queja pues me lo decís o lo escribí sin comentarios así que nos vemos señores hasta la próxima ya sabéis comentar siempre comentar para bien o para mal y bueno suscribiros si no estáis ya así que hasta la próxima paz hasta luego